Cause it's just you and me forever In my dreams there's no one else Who takes my breath away I'm trying just to stay Oh my gosh El nacimiento En otra composición De Sebastián, ya, mira Bravo Vamos a ir inventando a ver qué pasa No, inventando no O sea, yo estoy ya bien entrada en esta canción Que de hecho te entró la tonada, te entró la letra Y así compones tú, donde sea, en cualquier lugar A veces, a veces sí Pues si está la inspiración, uno escribe donde sea He escrito muchas canciones afuera de entrevistas He escrito canciones así Que me levanto de un sueño Y no sé, uno soñó una melodía Y uno se agarra el celular Ven y grabo lo que acabo de soñar Y he tenido la oportunidad también de escribir Con grandes autores Con grandes amigos, por ejemplo Nacho He escrito también muchas cosas con Dandy Y Andrés Torres Que me parecen dos tipos extraordinarios, geniales Que produjeron Despacito, por ejemplo, ellos Es la música en español Y es lo que siempre he sentido en mi corazón Y yo siempre he sido latino a morir Claro, es que lo traemos en la sangre En nuestras venas El ritmo y la pasión por la música Y de hecho te digo que estaba viendo Todas tus redes sociales, el Instagram Y vi que le hiciste una broma a uno de tus managers Que era Yatra contra el Panda O sea, así se llevan cuando están en gira Cuando pasan tanto tiempo juntos Es que si uno no hace bromas Así uno se enloquece, ¿me entiendes? Dentro del grupo de trabajo y el equipo Hay como una complicidad Y también una camaradería Y también una joda Como decimos nosotros Como nos jodemos mucho entre todos Nos hacemos burlas, chistes Por ejemplo, pueden ver en mi Instagram Más roba Sebastián Ya atrás de esa última pelea Entre el Panda y yo Que fue una pelea de agua Y Coca-Cola No, yo a mí de que tenías unas patadas Como karateka Sí, es que, mira Estábamos ahí tinto Íbamos a hacer las paces A brindar Y el Panda me agarra La lata de Coca-Cola Y me la espicha Y yo, uy, parce Tien, entonces el man Ya me tenía ahí neutralizado Y ya me iba a echar Ya me iba a echar un Red Bull Y agua Entonces yo agarré Y yo tenía una botella de agua aquí Y yo hice No, te vi Karateka Completamente Y le di a su Red Bull Y salió volando Y después leí con el agua Y le tiré de la Coca-Cola En España Que estaban ahí como bromeando Un poquito En la calle Ah, estábamos peleando en la calle Y la gente de España Pensó que estábamos Armando una pelea gigante Y se pararon los policías Casi nos llevan Pero, o sea, era broma Era broma, sí Y la gente Bueno, tus seguidores Supieron que era broma Yo creo Sí, yo pienso que sí Pues yo no doy tanta información Pues es mejor dejarlo Como a la imaginación